Bien Común es una iniciativa para hacer política a partir de principios y propuestas. Asumiendo compromisos concretos y construyendo cada paso de manera democrática. Nuestros objetivos son construir propuestas que representen los intereses prioritarios de la ciudadanía. Promover liderazgos nuevos y diferentes comprometidos con una forma de hacer política democrática, transparente y propositiva. Hacer política con quienes aspiran a un cambio. Nuestros principios de participación política son el bien común, el servicio y la participación democrática, incluyente y transparente. Para nosotras y nosotros, la política consiste en la gestión y defensa permanente del bienestar común de la gente. Para nosotros y nosotras, la política es un trabajo de servicio social y no una fuente de enriquecimiento o privilegios. Apostamos, desarrollamos y promovemos ejercicios políticos, participativos y democráticos en los que cada ciudadano y ciudadana pueda participar en la toma de decisiones. Acompáñanos, participa, únete. Síguenos en nuestras redes sociales, Bien Común RD, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, señores, continuamos. Dani, Dani Pérez, Reyes, perdón, está con nosotros esta mañana. Dani pertenece a ese colectivo, que su mayoría son jóvenes, de bien común, esta plataforma que hacía su lanzamiento, los tuvimos a propósito del lanzamiento hace varios meses, pero que ahora ya tienen unas propuestas específicas que van a presentar este domingo. Dinos de qué se trata. Sí, nosotros tenemos ya un proceso de varios meses, pero teníamos más o menos años cuando Bien Común, antes de salir a la palestra pública, Bien Común estaba articulándose. Y nosotros entendíamos, como venimos del sector social, y hemos estado permanentemente reclamando cambios en las políticas públicas, las modificaciones, que se aplicaran esos cambios. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que elaborar propuestas, tenemos que trabajar sobre las principales problemáticas en la República Dominicana y también, de alguna manera, plantear soluciones concretas. Es por ello que nos tomamos tiempo para hacer diagnóstico y para poder identificar cuáles son las propuestas, no las ideales para nosotros, no lo que quisiéramos que sucediera mañana, sino lo que fueran las propuestas más factibles, más realizables, pero que tuvieran impregnada nuestra cosmovisión de lo que nosotros creemos, de lo que es la política. Y esas propuestas sí han trabajado en todo el país, supongo, ¿no? Esa propuesta es un producto de... Esa propuesta es un resultado de un trabajo inicialmente de diagnóstico, de análisis, de un conjunto de profesionales y personas comprometidas, porque uno se sorprende, que hay más gente preocupada porque las cosas cambian de lo que uno cree a veces. Sí, claro, se nota y se notó, por ejemplo, el movimiento Marcha Verde, con todos los ciudadanos que salían a la calle, la gente está buscando respuestas, la gente quiere cambios. Exacto, entonces como nosotros hemos dicho y lo planteamos como una parte de nuestro principio, hacer política desde los principios y con propuestas, lo que hemos decidido es, en cuatro ejes, en cuatro ejes que abordan el tema de la economía, el tema del territorio, el tema de los derechos, el tema de las libertades democráticas, plantear 20 propuestas, no porque las 20 sean las únicas, hay muchas más propuestas, pero nos vamos a concentrar inicialmente en 20 propuestas que abordan cada uno de esos temas y que plantean a través de ellas lo que nosotros creemos que debe ser el bien común en la República Dominicana. Para eso este domingo 19, en el auditorio del Centro Cultural Morizo Baja, en el 9.30, estaremos presentando esas 20 propuestas, pero ha sido un proceso muy enriquecedor, porque esas propuestas han pasado por la mano de muchos profesionales comprometidos, que han hecho aportes, han hecho modificaciones. Bueno, yo te quiero invitar junto contigo que veamos a Natalia Marvon, el día que ustedes hicieron su lanzamiento, hubo varios discursos, yo creo que de los discursos que se dijeron allí, algo de lo más comprensible y cercano a la gente fue lo que dijo Natalia, que ha sido una activista de muchos años y que está comprometida en esto. Entonces quisiera compartir esas palabras de Natalia para continuar conversando con Dani Reyes sobre la iniciativa que les convoca el próximo domingo. Gracias Dani, buenos días y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos hoy. De verdad significa el mundo, el universo, para nosotras y nosotros. Bueno, quería empezar contándoles una anécdota. Recientemente, hace un par de días, una compañera que muchos y muchos de ustedes conocen, una compañera joven, campesina, a quien admiro profundamente, me decía que para ella quedarse en el campo, mantenerse en el campo, era un acto de resistencia. Esa decisión era un acto de resistencia. Cuando todo un sistema te obliga a migrar a la ciudad, te expulsa. Y me quedé pensando que realmente República Dominicana es un país repleto, repleto, de hombres y mujeres que resisten diariamente, que se levantan cada mañana para enfrentar las adversidades de un sistema profundamente desigual, profundamente injusto, para agenciarse su propia felicidad y las de sus familias. Y es que cuando la delincuencia política se infiltra en el Estado como lo hace aquí y nos roba lo que es nuestro, y cuando un grupo de esmañosos se constituyen en el poder político y económico hegemónico y nos roba la posibilidad de justicia y dignidad para las mayorías, cuando se nos niega lo más básico, lo más elemental, para seguir sumando millones a los bolsillos de unos pocos. Hoy cuando más del 70% de las y los jóvenes ven largarse de aquí como la única posibilidad para garantizarse una vida digna. Le decimos a este pueblo que resiste cada día que es hora de tomar acción, de vencer la resignación y de recuperar el país que nos han robado. Elegir la esperanza es también un acto de resistencia y es el lugar desde el cual hoy, nosotras y nosotros, nos paramos aquí frente a ustedes, nos paramos frente al país y nos paramos frente al mundo. Para invitarles a unir nuestras voluntades y nuestros corazones con una sola apuesta, ser el cambio que queremos ver. Articulándonos en torno a principios y compromisos claros y concretos. Y que esos principios y compromisos dicten cada práctica, cada palabra, cada discurso, cerrando las puertas al oportunismo, a la avaricia, a la manipulación y a la mentira. Ser el cambio que queremos ver, colocando el bien común en el centro de nuestro accionar, haciendo de la política un mecanismo de liberación de toda forma de opresión, una herramienta para gestionar el bienestar de todas y todos. Porque nada nos conviene más como individuos que la felicidad del colectivo. Ser el cambio que queremos ver, asumiendo y reivindicando la función pública como un servicio social, y no como una fuente de enriquecimiento o privilegios para funcionarios y actores políticos o empresariales. Ser el cambio que queremos ver, apostando a la participación democrática, incluyente y transparente. Denunciando y rechazando la política de élites y devolviendo el poder de decisión a la gente. Construyendo un espacio en donde quepamos todas y todos, sin ningún tipo de limitación, por razones de edad, de género, de sexo, de nacionalidad, de creencias religiosas u orientación sexual. Ser el cambio que queremos ver, respaldando y promoviendo, es el compromiso que queremos hacer, respaldando y promoviendo solo aquellos liderazgos que se comprometan públicamente a luchar por la investigación penal de todo funcionario envuelto en un caso de corrupción. A denunciar y renunciar a cualquier tipo de privilegio al ejercer un cargo público. Afirmar por adelantado su renuncia en caso de llegar a ser sometido por corrupción, violencia de género u otro atentado contra la dignidad humana. A publicar su declaración jurada de bienes antes de iniciar formalmente la campaña electoral y después del primer año de servicios públicos en caso de ser elegido. A publicar en nuestras redes y en otras plataformas los ingresos y egresos mensuales de su campaña. Solamente apoyaremos, respaldaremos, promoveremos los liderazgos que puedan asumir esos compromisos. Con estos principios y compromisos salimos a sumar voluntades en cada rincón del país. Donde haya un grupo de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a construir juntas y juntos este sueño se formará una asamblea local para definir con sus vecinas y vecinos las prioridades de su municipio y levantarlas como bandera del bien común. Que no será fácil, lo sabemos. Pero también sabemos que cuando nos unimos somos imparables. ¿Lo hemos demostrado o no lo hemos demostrado? Cuando nos unimos somos imparables. Y por eso llamamos hoy, les llamamos a ustedes, llamamos a todos los que nos están viendo ahora mismo a unirnos para sacar a los mañosos del poder. A no regalarles un voto más y a promover los liderazgos locales y nacionales que representen ese cambio que queremos ver. Ese cambio que está en el corazón es de cada una de nosotras y nosotros. Y cuando nos digan que somos soñadores, utópicos o ingenuos, les respondemos que tiemblen los delincuentes porque no nos comemos más el cuento y no pararemos hasta sacarlos a todos y cada uno del poder. Gracias. Bueno, era la participación de Natalia Márbol ese día cuando se hizo el lanzamiento de Bien Común. Bueno, esa actividad que ustedes tienen el domingo para presentar la propuesta es abierta. ¿Puede ir a todo el mundo? Es abierta, está invitado todo el que quiera participar, acompañarnos, porque al final es una presentación de las propuestas de Bien Común al país. Obviamente que hemos hecho un trabajo de motivación, de agitación a nivel nacional en todas las lugares que tenemos estructura y vamos a tener una participación muy importante de Bien Común a nivel nacional, pero está todo el mundo invitado. Porque la idea es compartir esta propuesta y colocar esas propuestas en la discusión para que se discuta. Porque ahora mismo hay un vacío de propuestas programáticas por parte de los partidos políticos y las ofertas electorales que existen. Bueno, pues gracias, Dani, por estar esta mañana acá. Mucha suerte en esa actividad del domingo. Ahí tienen ustedes. Me voy a ir a la pausa. Pueden entrar a sus redes sociales. Están en todas las plataformas, conocerles un poco más. Yo me voy a la pausa cuando regresemos. Vamos a estar conociendo las nuevas propuestas también, esta vez en el terreno académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal!